Y Facebook abrió el lunes en Londres una nueva oficina que se ha convertido en el mayor centro de ingeniería informática de este gigante de las redes sociales fuera de Estados Unidos. La nueva oficina creará 800 empleos adicionales al año que viene, lo que elevará el número total de trabajadores de Facebook en la capital británica a 2,300. Facebook anunció su expansión en noviembre del 2016, poco después de que Google dijera que estaba construyendo unas nuevas instalaciones en Londres para más de 7,000 empleados. Estos dos anuncios fueron vistos como un voto de confianza sobre el futuro de Londres como centro tecnológico, a pesar de la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea.